¡Y entusiastas! Estoy súper contenta de poder compartir con todos ustedes un video más. Hoy les voy a compartir mi postre saludable, nutritivo para ese día que queremos pecar. Pues este postre tiene proteína, carbohidratos y un poquito de azúcar. Pero antes de empezar con este video, les pido el favor que se suscriban a este canal. Y si les gustó el contenido, que me regalen muchos, muchos likes. Ahora sí, ¡comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar son fruta, pan, mantequilla, huevo, vainilla y también la canela. Vamos a empezar a preparar este postre rico, con proteína, con carbohidratos y muy saludable. Primero lo que vamos a hacer es poner estos dos huevitos en este plato. Y vamos a batir muy bien nuestros huevos, así. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle canela a su gusto. Y lo vamos a volver a batir muy bien. Y ahora una cucharadita de vainilla. Lo volvemos a batir. Y ahora vamos a poner una rebanadita de pan. De esta manera. Le damos vuelta. Bien, bien. Que quede bien remojado este pan. De preferencia que sea integral. Para tener muy buena digestión. Lo volteamos de nuevo. Así. Y para eso yo ya tengo mi sartén de aquel lado en la estufa. Y vamos a ponerle mantequilla al sartén. Y ahora vamos a poner nuestro pan que tenemos aquí remojado. Hay que tener cuidado de estarlo vigilando y estarlo volteando mínimo dos veces. Este postre de entusiastas, aparte de tener proteína, carbohidratos y un poquito de azúcar, es muy ligero. Al otro día que vas al gimnasio lo puedes quemar fácilmente y te vas a sentir muy bien. Bien, ahora sí, vamos a sacar nuestro pan del sartén. Ahora sí, ya terminé de decorarlo. Vamos a probarlo. A ver qué tal me quedó. Muy rico. Bueno, y entonces ya estás. Espero que les haya gustado este video y este postre. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y si fue así, los invito a dejarme todos sus comentarios aquí abajo del video. Y los invito a darle click a este video que está súper padre. Y aquí abajo para suscribirse. Los quiero mucho, y entonces ya estás. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.